Un dólar de peaje y ahora hay que pagar tres dólares de estacionamiento. Y sabrá Dios cuánto de entrada. 1800 bolos de estacionamiento. Más nada. Mami, ¿sabes qué? ¿Cómo está usted, señor Orosman? Y a la vieja María que está milagrosa. Mami. No importa quién se lo haya allá afuera. Mami. Sí. Esa es tu camisa de triki, tía, ¿eh? Es de triki-triki, mire. Sapatos nuevos también, mire. Sapatos nuevos. Ahora, ¿cuántos es todo? 76, 46. 76, 46. Nahuara. Nahuara. Aquí está el jefe de la cosa. El jefe, ojalá fuera el jefe. A ver, a ver. Mira aquí. Si pasó yo conmigo. Ay, ya me giro. Si pasó aquí. Ay, Dios mío. Pues que ya debe de pasado. No, está malo. Ah, no, que se fue. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? Pásen por ahí, pásen por ahí. Ok. Dile a Jackie que se fue la máquina, se fueron. Se fueron las máquinas. Vamos, vamos. No, ¿por qué? Dices. Venga, papi. Vamos. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Vamos, hacen una poquería, pa' miñito, chiquitico. Bien, vamos. Tienes ahí. Tienes ahí. No, no. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. ¡Escúrate! ¿Eh? ¡Ahí, ahí es! ¡Mírenme! ¡Este es ahí! ¡Mírenme! ¡Ahí! ¡Vamos a... ¡Tenemos una hora! ¡Vamos a darle esta hora! ¿Y qué? Papi, ¿cuál pupú dijiste? Papi, ¿cuál pupú dijiste? ¡Ahí que fue! ¡Mamá, que fue! ¡Mamá, mira! ¡Ay, mira, un fidero! Un fidero? ¡Mamá, ¿qué pasa? ¡Mamá, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!